Bien, seguimos aquí en las reacciones, ha finalizado el sorteo de la segunda edición de la Copa Nacional Orgullo Chapin y hablamos con Donaldo Zúñiguez, el hombre fuerte, bueno, de Olimpia, pero que hoy va a participar como Catrachos Atlanta. Donaldo, primero un gusto saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, les agradezco. Pues mira, Isaac, estamos aquí para vivir una aventura más nueva. Como ves, siempre he sido Olimpia, en esta ocasión tratamos de dejar, te podría decir los nombres porque estoy unido con Honduritas, que es Dennis, entonces tratamos de dejar algo neutro para que se note la unión, ¿me entiendes? Estamos con Dennis unidos y ahora tenemos el equipo como Catrachos ATL y pues venimos a una nueva aventura y a tratar de hacer lo que nos gusta hacer y tratar de sacar el objetivo, ¿me entiendes? Y qué mejor que el nombre, Catrachos. Oh, claro, representando siempre nuestra tierra como siempre, ¿me entiendes? Igual haciéndole la cordial invitación a las personas que siguen el Olimpia, Honduritas, que hacerles recordar de que somos un solo. Sin duda alguna, bueno, he visto la participación anteriormente en la liga donde estaba participando Donaldo, pero sin mencionar nombres obviamente, pero sí trae un buen grupo reforzado con jugadores importantes para no solo participar, sino para competir y ser protagonista y obviamente buscar el título. Claro, son las ideas, siempre contando con algunos de los muchachos que siempre me han apoyado, hemos reforzado un poco obviamente con jugadores locales, pero sí sé que son jugadores de renombre aquí locales y pues intentamos hacer la fuerza, te digo, siempre con el objetivo y estar positivos a lo que venimos, a competir, participar y competir. Buenas noches Donaldo, aprovechando la entrevista, pues quiero hacerte una pregunta, ¿cómo te fue el domingo reciente en el torneo Catrachos y Latinos? Buenas noches Will, pues fíjate que me fue bien, fue algo muy difícil, un día muy pesado, la calor, con el equipo que nos tocó jugar la final, un equipo muy difícil, muy buena calidad de juego ellos, pero gracias a Dios sacamos el objetivo siempre, batallando, luchando y logramos sacar el objetivo y gracias a Dios fuimos campeones. Bueno, interesante Donaldo, te felicitamos, éxitos por la campaña y obviamente este nombre está poco a poco ya trascendiendo, creciendo y al final de eso se trata Donaldo, de hacer fútbol, de hacer deporte, sobre todo los fines de semana. Claro, 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 muchas gracias por el espacio y pues aquí estaremos y pues nos veremos el sábado y domingo, primeramente Dios. Seguramente bien, Donaldo Zúñiga de Catrachos Atlanta que va a participar en la categoría libre de esta segunda edición de la Chapina Soccer League, aquí precisamente sábado y domingo en el Estadio Silverback.